Estos vídeos que yo hago y todos estos guerrilleros que tengo y guerrilleras muy buenos, me están apoyando muy bien esparcir estos vídeos, meter mensajes donde podáis en los websites, en los blogs, en internet, en google, donde podáis todos los días, es una lucha, una carrilla hacerlo todos los días y textos, meter vídeos cortos, es muy sencillo vídeos cortos en un 2 o 3 minutos y todo el tema centrado, Alberto Ganosa, el descubridor del Arca de la Alianza el descubridor de la Cueva de Hércules, el descubridor de los gigantes está prohibido en televisión, está amenazado bueno, bueno, textos así Han pasado siglos desde que los dioses vivieron entre nosotros antes de que la furia arrasara nuestra tierra antes de que la guerra nos dividiera para toda la eternidad no estás hecho para ser rey ahora me toca a mí montes enteros de oro silencio hay uranio en España, silencio hay diamantes en España, en Almería silencio, hay de todo puede ser España la potencia mundial económica más grande del mundo y con estos descubrimientos la atracción de turismo de toda la tierra España lo cual significaría acabar con el paro la crisis, que no quieren acabar y que han provocado la corrupción política y el Vaticano no quieren acabar sino fomentar que la gente ya está en la miseria y cuando ya está en la miseria fútbol y telenovelas y un mendugo de pan el microchip y la gente encantada de tener un microchip un poquito de trabajo un poquito de dinero y esclavos de por vida para siempre ¿ustedes creen que quieren descubrimiento? que quieren acabar con la crisis que quieren acabar con el terrorismo el terrorismo islamista con que salgan los gigantes ya es suficiente con que salga el arca de la alianza lo fulmina todo con que salga la cueva de Hércules en la mesa de Salomón se desvelan todos los crímenes de la historia de la humanidad de los corruptos y el Vaticano verán los monasterios los cientos de miles de niños ahí en terreno en fosas comunes sacrificado a la reina de los cielos a la reina cananea diosa madre mediadora la gentuza criminal esta claro comprenderán que estamos viviendo en un tiempo y quieren ya lo dije yo con años perdón quieren crear una guerra mundial para que esto cuando estos descubrimientos que yo he mencionado se hacen públicos se van haciendo una guerra mundial yo lo dije que sería la técnica provocar una guerra un desorden una crisis mundial y la gente no piense ya en la alianza ni en Cuba de Hércules y en economía en sobrevivir es una técnica fracasarán también porque por encima de todo esto está el creador no la madre evolución no ha existido nunca y lo obligan a la gente a creer en la evolución como le obligan a la gente en España y en otros países a pagar a la iglesia católica miles de millones como le obligan a la gente Seth se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo solo un dios puede salvarnos pero no sin sus ojos ¿Robar a un dios? solo un loco intentaría algo así ¿dónde podríamos encontrar a uno tan loco? tengo algo que te quitó Seth necesitamos tu ayuda pronto reinaré en todo el mundo ¿cómo lo detenemos? intenta seguir ¿ya sabes lo que te espera? Seth posee un ejército de dioses bestias demonios quiero que se haga justicia inclínate ante mí o muere no cometeré ese error ¿eso es una tormenta? los cazadores de Seth con sus mascotas hay que huir ¿huir? los mortales lo hacemos siempre más o menos pueden comprender el por qué Alberto Ganosa es indestructible como el robot de la Cueva de Hércules porque si a mí me pasara algo que no me pasaría nunca pero sí en un supuesto para que piensen ¿por qué no? porque si yo caigo el robot empieza su función hay una película precisamente en la primera que hizo Hollywood por los años 55 que creo que se llama Ultimato en la Tierra es semejante Hollywood es bueno tiene una conexión perfecta con la gente le decía pagan millones por información de la realidad de lo que sucede con los extraterrestres y con los secretos y descubrimientos científicos que le dan los extraterrestres tecnología y en los años 55 hicieron una película muy buena Ultimato a la Tierra y viene una nave con un astronauta que viene de otro planeta y un robot y él lo dice si a mí me pasa algo este destruye la Tierra y no le pueden destruir y efectivamente como siempre la imprudencia el ejército aún le mata al extraterrestre y el robot enseguida que muere empieza la función se corta la conexión con el microchip que conecta el hombre con el robot y empieza el robot a destruir todo con un hace luz de energía y destruye todo podía destruir el planeta por eso ese hombre pensando en lo que podía suceder era una amiga en la película le dice di estas palabras de este robot creo que eran clacto para tanicto y entonces este robot dejará de destruir y me recogerá a mí y me resucitará otra vez es impresionante pero son realidades por eso comprende que todas estas sociedades Illuminati Satanista Vaticano Rubio me tienen terror miedo y lo único que pueden hacer es lo que están haciendo una red de control para que los medios de comunicación por bajo amenazas de muerte no me mencione mi nombre tan siquiera ni me hagan ni la más mínima publicidad porque de lo contrario los destruyen es su seguro de vida aunque fracasarán porque ahora están llegando a la tierra esas esferas esos meteoritos entre comillas que son la ayuda que yo dije que vendría para la liberación de la humanidad y por otra parte ya explicaré un día quién fue la mujer de la Mona Lisa la nave extraterrestre para qué está preparada la nave extraterrestre aunque ya he dicho cosas para llegar a Marte en parte y traer a los sobrevivientes a la tierra y para otras funciones más muy muy impresionantes para los sobrevivientes de la gran hecatombe que acontecerá en la tierra para la liberación de la humanidad y traer a las